Lina Tarpeñita Y los monstruos de la cumbia Para la familia Tercero marzo elevado Adiós me despido Lina Tarpeñita Me voy para siempre Voy por lobo en su cariño Quédame en tu casa Y a mi ayuno y a mi ayuno Me pedimos a mi amor Qué cosa querías De mi pobre vida Comiendo un pancito Y a mi ayuno Qué cosa querías De mi pobre vida Comiendo un pancito Y a mi ayuno Y a mi ayuno Y a mi ayuno Para la familia Lina Tarpeñita Y a mi ayuno Y los monstruos De la cumbia Y a mi ayuno 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 Comiendo un pancito Comiendo un pancito Y a mi ayuno 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 E a mi ayuno Y a mi ayuno ¿Eh? ¿Qué cosa quería? ¡Tení un poco de rito! ¡Comiendo por el sol! ¡Y otro más de mirador! ¿Qué cosa quería? ¡Tení un poco de rito! ¡Ahí! ¡Comiendo por el sol! ¡Ahí! Yo te he mantenido 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 Ya toda la noche a velarla Síguelo cariñoso